El Cielo Vino a anunciarle Vino a anunciarle Una vez desde el cielo Vino a anunciarle Una vez desde el cielo Vino a anunciarle Vino a anunciarle Que Dios la destinaba Hace su madre Que Dios la destinaba Hace su madre Tu aceptación 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 De la Señora Padre de Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase como está En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor Inconsigo Por su visita Por su visita Quizá me me contenta Por su visita Quizá me me contenta Por su visita Por su visita que a mi yo que te toba, tú eres bendita, que a mi yo que te toba, tú eres bendita. Y en ti confío, y en ti confío, y en ti confío, no repite ni de ser como el tío. Las bajas de un pesebre fueron la cuna, las bajas de un pesebre fueron la cuna. Fueron la cuna donde jugó al pato, la vida es pura, donde jugó al pato, la vida es pura. Fueron la cuna, su nacimiento, su nacimiento, la forma de esta tierra, luce del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro padre, Padre, Padre. ¡Gracias! 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 ¡Y al cantarte, señora, tengo la suerte! ¡Que sea mi pastora y mi abogada en la hora de nuestra muerte! ¡Gracias! Dios te salve María, mi amor sincero Mi amor sincero Dios te salve María, mi amor sincero Dios te salve María, mi amor sincero Dios te salve María, mi amor sincero Déjame ser la madre de los cielos Déjame ser la madre de los cielos Y al cantarte señora tengo la suerte Que sea mi pastora y mi abogada Esta hora de cuenta fuerte ¡Viva! 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 ¡Viva Virgen pura, virgen esperanza y dulzura del alma en ti consiguiar. Madre de Dios, Madre mía, mientras mi vida bendare, todo mi amor es para mí, así mi amor te olvidaré. Madre mía, Madre mía, más si mi amor te olvidaré, tu no te olvides de mí. Viva la Viten de Rosario, viva la Patrona de Gatti, viva la Madre de todos los familiares, viva el subvenido niño, viva la Patrona de Gatti, viva la Patrona de Gatti, viva la Patrona de Gatti. Viva la Patrona de Gatti, viva la Patrona de Gatti. Viva la Patrona de Gatti. Viva la Patrona de Gatti. Seguimos Siguiendo atrás Al alto tenemos que ir al Siguiendo La recibimos a plazo Siguiendo La recibimos En todos aquellos Siguiendo por donde ha ido pasando Pues no quismamos El documento de la entrega De este sagrado de Rosa Eso lo entendemos nosotros muy bien La imagen de la Virgen del Rosario Es una imagen Corriente es la padrona De la ciudad Y por consiguiente Hemos preservado siempre Su sagrada imagen Como su nombre de Dios No debemos tener muy contentos al demónico Porque Para que vosotros lo contéis como así Y no os asustéis Sobre las cinco y diez de la mañana Cuando el turno de vela Había terminado de rezar La parte del Rosario Uno de los tacos de madera Que sostenía la Virgen Para preservar el altar de la parroquia Ha cedido De modo que El Señor Estaba en la mesa Delante de ella Ha caído al suelo Pero los que estaban aquí Han preservado en seguridad al Señor El Señor El 16 de abril Pero el Señor Que es el más importante Y ellos mismos Este grupo de jovencillos Que vosotros veis Han sostenido Las andas de la Virgen Hasta que se han vuelto a reponer Y se han colocado Sobre la mesa de la Las cosas de detenidos Que no quieren El cariño Y la maldición Con la que se está tratando A la parte del Señor Así que Cuando vosotros lo decáis Que se veis Que ha sido un incidente menor Que va a tener más alcance Que los cuatro cáncerados O los seis cáncerados Que se han roto El Señor La reserva de Eucaristía Otra vez que ha restituido al Sagrario Se ha bañado un poco La custodia Pero son cosas fáciles De volver a reaccionar Y a la Virgen Santísima Pues no le ha pasado nada Ahora ya veis Que se está colocando Sobre sus patas Y queda segura Y como está aquí en el altar Pues ya continúa Romántico Lo que se está colocando Esa tarde Así que Para que cuando lo digan Vosotros digáis Que ha sido efectivamente Una cosa Un descanso Que la Virgen Santísima Ha procurado Evitar Y efectivamente Ya ha cuidado De su hijo Y de ella Así que Este es el documento De esa entrega Que dice Los tiempos Secundando el deseo De la comunidad parroquial De San José Y de quien la reside En la fe En el ejercicio De la caridad En el día de ayer 1 de septiembre De 2017 La Santísima Virgen Del Rosario Padrón Y Madre De los gaditanos Se hizo presente En medio De esta parroquia Para ayudarnos A conmemorar Sus 150 años Como padrón De cargas Viniendo a nosotros Y trayéndonos Con su presencia La alegría Al Señor Al hacer entrega Por parte del convento De este sagrado depósito Que quedará entre vosotros Hasta el día de hoy Por la tarde Pido a todos Que con el mismo amor Con el que la definisteis La custodiéis Esta sobra Animéis a todos A acercarse a ella Y la virgen Sea para todos Causa de alegría Como lo es siempre Para los que tenemos La virgen De vivir en su casa Sintiendo la siempre Firmamos esta entrega En la parroquia De San José En la fecha Árgida Indicada En el día de hoy En el nombre Del Padre Y del Hijo De la fe Así que El Padre Alfonso Lo hace Y más De ese día Es una copia Publicada Para que las tengáis El Padre Alfonso